Comunidad, nos vamos a ir directamente, como ya les habíamos anunciado, a la votación del informe de la Comisión Investigadora número 60, que va a ocurrir en nada, en minutos. Señora directora, por favor. La Comisión de Salud propone aprobar en general el proyecto y la Comisión de Agricultura propone su rechazo. En votación. Ojo, por si acaso, comunidad, esta no es la votación, pero viene en un minuto porque están votando muy rápido. Han votado todas las señoras y señores diputados. Pero en dos votaciones más votarían el tema de la Comisión Investigadora contra Felicid y Forrados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 17 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. En votación general, el numeral 11, nuevo del artículo 1, que incorpora un artículo 15, que requiere para su aprobación del voto favorable, 89 diputadas y diputados, por tratarse de una norma orgánica constitucional. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Un detalle, comunidad. Ahí justo estamos viendo que llegaron los tres ministros hace menos de un minuto justo para la votación de esto. Una coincidencia bastante llamativa. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. La Patricia no ha votado. Patricia. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, 17 en contra, 17 abstenciones. No alcanza el quórum constitucional requerido. Por haber sido objeto de indicación, el proyecto pasa a su segundo informe reglamentario. En votación general, el proyecto le ha originado en moción que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos, con la salvedad de las disposiciones que requieren currón especial de aprobación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 102 votos. Aprobado. En votación general, el inciso segundo, el artículo 1 del proyecto que requiere para su aprobación del voto favorable, 89 diputadas y diputados, por tratarse de una norma propia de ley orgánica constitucional. Si le parece a la sala, con la misma votación, unánime la sala. Ahora, por favor, queremos saber la verdad de cómo pudiera controlar a la izquierda de la derecha. En votación, el proyecto que además ha aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido y se despacha el proyecto al Senado. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en relación con la fiscalización o regulación de asesores o consejeros financieros que formulan recomendaciones a cotizantes de AFP para la administración de sus fondos previsionales. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos. He eliminado el voto del diputado señor Sebastián Torrealba, que está inhabilitado. Dos en contra, 18 abstenciones. Y también se inhabilitó el diputado señor Keitel. ¡Aprobado! Entrando en tiempo de... Querida comunidad, ahí está, ahí está. Alcanzamos a sacar la fotito para compartirlo con la comunidad. Porque es muy importante de que la gente sepa cómo funciona. Es decir, cuando dicen, no, que estamos contra Piñera y que este y lo otro. Cuentos, cuentos, cuentos. Acá está con todos los votos 78 a favor, 79 a favor. Y podemos ver la realidad. Es decir, esto es cómo se cocina el Congreso, sacando una propuesta ilegal, insisto con el punto. Es decir, hay cosas que uno puede tolerar y cosas que son inaceptables. Es decir, acá se aprobó una norma 100% ilegal para afirmar de que Felice y Forrado le generaba pérdida a sus clientes. Es decir, es una situación... Y acá vemos, por ejemplo, Camila Vallejo votó a favor, bastante claro. Guillermo Terier, Partido Comunista, a favor. Entonces, ¿qué decir? Izquierda y derecha unidas para Pamela Giles, también a favor. Entonces, esto es lo que vemos los diputados, cómo vienen y transan sus principios, transan la ley. Es decir, acaban de acometer 78 diputados un acto ilegal. Es bastante fuerte, querida Yasmina, pero queríamos transparentarlo a la comunidad para que se viera cómo funcionan las cosas en Chile. Sí, también, como tú dices, es importante dar a conocer esto a la gente que siempre ha sido Felice y Forrado, porque lo más seguro es que posiblemente salga en algún medio de prensa. Entonces, nosotros con esta idea también de ser transparentes, también enseñamos todo lo que va pasando en la Cámara de Diputados y ahí estábamos transmitiendo cómo se llevó a cabo esta discusión. No, porque no hubo directamente, y rápida además, votación en la Cámara de Diputados de este informe de la Comisión Investigadora número 60. Estaba ahí, mientras que tú hablabas, lleno, viendo los votos a favor, los que también fueron en contra y también las abstenciones, que también hay que decir que hubo bastantes abstenciones. Sí, Yasmina, pero digamos las cosas como son. Bueno, el tema, para que sepamos, para que no se nos olvide, es revisar. La Comisión Investigadora llegó a esta conclusión. Los cambios masivos de multifondos son perjudiciales para los clientes Felice y Forrados. Eso es ilegal, y no porque lo diga yo, sino porque el reglamento de la Cámara, artículo 53, dice que la Comisión Investigadora son con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno. ¿Me pueden decir qué actos de gobierno hay? No existe. Y acá 78 diputados votaron a favor. De izquierda y derecha. Y por lo tanto, cuando vean un señor telier del Partido Comunista, una Camila Vallejo, y bueno, Boric no está porque está en campaña, sino probablemente lo hubiese votado a favor. Es así de simple, no está en el Congreso. Entonces, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Es sorprendente el nivel que ha caído la política. Yo en lo particular ya me río, porque finalmente nos dan pruebas, cuando en algún momento asistamos a tribunales internacionales, de cómo el Estado de Chile ha discriminado arbitrariamente a una empresa. No solamente le sacaron una ley en contra, nos silenciaron, sino que ahora quieren reescribir la historia y decirle que generábamos pérdidas cuando no tienen ningún estudio porque no tienen acceso a nuestra base de datos de clientes. Es bastante simple. Entonces, es del absurdo, querida Yasmina. Yo creo que es un día muy triste para quienes creemos realmente en el Estado de Derecho, en cumplir las reglas. Es decir, yo pago mis impuestos para esto. Entonces, ¿qué? El llamado es a no pagar los impuestos. No creo que le gusten los diputados eso. Creo que tenemos que reflexionar en profundidad si seguimos con esta vorágine. Simplemente vamos a terminar en un lugar mucho peor y que la gente vote en conciencia del domingo. El que se queda en la casa, para que lo sepan, vota por el ganador. Es súper simple el análisis, porque dicen, no, a mí no me motiva a votar. Sí, puedes votar por el mal menor, para alguno es una votación muy extrema, de izquierda a derecha, pero finalmente el que no vota, vota por el que gana. Y en eso hay que ser bastante claro. Y nada, a mí ya me queda más que claro de que ese cuento de que la izquierda y la derecha y que somos enemigos, Piñera mostró nuevamente de que no son tan enemigos y que son enemigos para la tele, pero cuando tienen que votar... No, señor presidente, por favor. Sí, votemos contra una empresa privada. Lo hacen. Y los principios nos los pasamos por abajo. Es una cosa realmente insólita. Gino, estaba preguntando a la comunidad, y es lógica esa pregunta, dice, ya, ¿y qué hacen con este informe? ¿Qué significa? Pues realmente yo les puedo decir que no significa nada, porque podría, en el caso de que no existiera a lo mejor una ley mordaza, pues se podría replantear la idea de generar un proyecto de ley, pero aquí lo peor de todo, y realmente lo que terminó cerrando las puertas de Felicencia y Forma fue la ley mordaza, y esto se aprobó en marzo. Entonces, realmente, como veníamos diciendo, y era también uno de nuestros argumentos que comentábamos en el live anterior, es pérdida un poco de tiempo y también de recursos públicos, porque la votación de esto no va a significar nada más que... Nada más que van a publicar la tercera, los clásicos medios, amplificando un punto de vista, no viendo de que se aprobó algo ilegal, jamás van a decir ese punto de vista, pero la gente tiene que saber la verdad, y yo de verdad invito a todos los chilenos a ir a votar. Tenemos que votar. ¿Te guste Boris o te guste Cass? Anda a votar. Yo tengo claro por quién voy a votar. Yo lo tengo clarísimo. No lo voy a decir públicamente porque no corresponde. Yo creo que estamos en un punto en que tenemos que tomar conciencia, saber observar quiénes fueron los que votaron contra Felic y Forrados, quiénes fueron los que eliminaron a Felic y Forrados. O sea, hay que entender, quería ya tres cosas. Todos los que dicen, no, volvamos a reparto y mejoran mágicamente las pensiones, están mintiendo. Y lo quiero explicar con un ejemplo sencillo. Un trabajador chileno que ha ganado siempre el sueldo mínimo, desde el pasado hasta la fecha, tenía tres escenarios. Uno, sin rentabilidad, que es un sistema de reparto. Por algo, el programa de Boris dice, garantizamos rentabilidad, pero no dice cuánto. Y no lo dice porque sabe que no lo puede decir, porque no puede garantizar rentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Un sistema de reparto no garantiza rentabilidad es porque tú agarras el ahorro y se lo pasas inmediatamente para gasto. No hay una inversión, por lo tanto no genera rentabilidad. Un trabajador con sueldo mínimo en su vida ahorra cinco millones de pesos con el sueldo mínimo. Ese es su ahorro. Con sistema de reparto, ¿sabes cuánto va a tener para pensiones? Cinco millones de pesos. Con sistema de AFP modificado, porque una cosa es el sistema anterior al año 98 y otra cosa es el sistema posterior. El sistema de AFP modificado ha rentado un 7%, y con un 7% eso se van a transformar esos cinco millones en cuarenta millones, que igual es una pensión más o menos de las doscientas lucas que está recibiendo la gente. Esa es la realidad actual. El sistema original de AFP, donde la AFP competían, asumían las pérdidas, que es devolver las pérdidas a la AFP, implica tener 160 millones de pesos porque era una rentabilidad de UF más 12. Entonces, acá lo que hay que entender es que son tres los sistemas. El sistema de reparto, que cinco millones van a ser cuando me jubile cinco millones de pesos, es decir, nada, desfinanciado y quebrado como está pasando en Europa. La situación actual, AFP es coludidas, un sistema que le han hecho todo a favor de las AFP, que bajó las rentabilidades de UF más 12 a solo un 7%, y con ese 7%, cinco millones se transforman en cuarenta. Pero cuarenta que hoy en día por lo menos quedan de herencia. Con Boric no van a quedar de herencia, entonces hay que ser bastante claro. Y lo ideal es devolverle las pérdidas a la AFP, que no está en el programa de CAAS, no está en el programa de CAAS devolverle las pérdidas a la AFP, y ¿qué implica eso? Mejorar la rentabilidad a UF más 12, y con un UF más 12 nuestro fondo, en vez de ser cuarenta millones al jubilar, serían ciento sesenta millones. Esa es la elección, sistema de reparto cinco millones, sistema actual cuarenta millones al jubilar, alguien con sueldo mínimo, y a futuro, si se le devuelve las pérdidas a la AFP, ciento sesenta millones. El tema es que si hoy tú votas por Boric, no va a existir la posibilidad, porque simplemente pasando los fondos al Estado, después no pueden regresar a las personas individualmente. Entonces hay que entender, claro, yo a mi papá, a mi mamá, es su esfuerzo, es su pensión, no tengo por qué quitársela. Yo a mis hijos les quiero dejar herencia. Y por ese tema voy a tener que elegir por ustedes saben quién. Pero lamentablemente era una situación muy extrema en la que estamos viviendo hoy en día como país, pero lo importante, quería Yasmina, es ir a votar. Totalmente, Gino. Creo que ahí estamos súper de acuerdo que es importante ejercer el derecho a voto que tenemos, ¿verdad? Que independientemente a quién vote, yo ahí tampoco voy a entrar, tampoco voy a emitir mi opinión, pero creo que hay que ir finalmente a votar porque más a lo mejor uno se sienta afín a sus principios, a sus ideas o sus propuestas. Entonces creo que es súper importante acudir el domingo informados, con un voto consciente, y realizar ese derecho que tenemos como ciudadanos de elegir al futuro presidente de Chile. Y después el domingo veremos sobre las nueve de la noche quién finalmente es el vencedor de esta segunda vuelta a presidencia. Sí, absolutamente, querida Yasmina. Y nada, acá vamos a vivir una situación ya del absurdo, gastar más de 100 millones de pesos en una comisión investigadora ilegal que viene y 78 diputados aprobaron de forma ilegal. Es realmente una situación vergonzosa, vergonzosa. Yo te lo digo directamente, no puedo creer que se presten los diputados para aprobar algo completamente ilegal. Nada, pues, Pepe Auta ahí feliz, Gonzalo Fonsalía también, bueno, por algo se fue parar a casa. La verdad es que Tomás Hirsch, Carmen Hirsch, es decir, acá el Partido Comunista recibió la orden de Piñera y obedició rápidamente, para que nos saquemos un poco las caretas de lo que implica este tipo de cosas. Así es, Gino. Entonces, yo no sé si hay algo más que nos queda pendiente por decir. Ahí, sobre todo, agradecemos a toda la comunidad que estuvo conectada, que ha seguido tanto el live que hicimos hace un ratito como este. Fue mucho más rápida la votación de lo que, además de lo que esperábamos. Así que, por mi parte, ya no tengo mucho más que comentarles, querida comunidad, así que te dejo ahí las últimas palabras también, Gino. Nada, vemos la realidad. Una Alejandra Sepúlveda que tanto hoy, sí, no, no. Acá aprobó algo ilegal a favor de Piñera. Leamos bien en profundidad el nivel de corrupción que hay en el país, que se aprueba una comisión investigadora en contra de una empresa, lo cual es ilegal. Lo más importante es la toma de conciencia. No podemos cambiar como sociedad si no tomamos conciencia de qué es lo que estamos viviendo como país. Ahora va a venir la masacre de los medios, que van a publicar toda esta cuestión, sin mayor objetividad. Entonces, yo cuestiono directamente el Estado de Derecho. No se está respetando. Acá no hay igualdad ante la ley. No se respetan ni siquiera los mismos reglamentos de la Cámara de Diputados. Y los diputados lo aprueban como con una liviandad. Es decir, ¿vieron cómo empezaron a votar? Vota, 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 vota. ¿Ustedes creen que saben lo que están votando? Y esos son nuestros legisladores. Entonces, y no tiene color político. Izquierda y derecha. Así que me queda muy claro el Partido Comunista dónde, cómo votó. Votó a favor de Piñera, contra F y F. Y nada, hay que estar atentos, porque se define todo este domingo, y hay que venir y votar, lamentablemente, entre dos escenarios de extremo, pero en un escenario donde se apropian de, y no lo dicen, se apropian de la herencia, yo le quiero dejar herencia a mi hijo. Es decir, no estoy dispuesto a que mi esfuerzo se lo lleve papá Estado. Yo, en lo personal. Y si tengo que votar por un candidato, por eso, está bien. Está bien. Pero hay que ser bastante claro. Esto es de principios. Y justamente hay que leer los detalles. Y acá no hay que quedarse con lo que me cae bien o no me cae bien. Da lo mismo si te cae bien. Uno vota por el programa, porque lo que van a tratar de aprobar en el Congreso es el programa. Y acá hay un programa que dice claramente que se quiere apropiar de mi herencia, y no, yo mi herencia se la dejo a mis hijos. Ese es mi tema. Nada más. Comunidad, entonces, ahí con el último speech que hizo Gino, también nos llegamos al final de este live. Nos vamos a ver después por la tarde en el Cultura Express. Ya saben, como siempre, a las 7 de la tarde ahí comentamos también lo que se ha dado durante la jornada tanto en este aspecto como en otros que se han dado de noticias del día. Así que Gino, me despido de ti. Un gusto volver a estar compartiendo este live. Y, querida comunidad, yo les mando muchos besos. Chao. 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 Chao.